El distrito de Aguazarca celebró Domingos en Movimiento, una actividad organizada por diversas instituciones comunales, cuyo objetivo primordial es reunir a grandes y chicos para ejecutar deporte y salud. Es para toda la familia, como bien nos decís, juegos recreativos, juegos de mesa, zumba, como en este caso estamos presenciando. Bueno, en este caso el día de hoy fue un domingo en movimiento navideño, porque tuvimos la participación de la banda de la Escuela Mario Salazar Mora, hace unos minutos atrás pudimos presenciar también el grupo de baile artístico Hadas y muchas otras actividades que cada domingo del mes que se escoge, hay muchas actividades para toda la familia para que se vengan a disfrutar acá a la comunidad de Aguazarcas. Algunos participantes de Domingo en Movimiento expusieron sus coreografías y talentos. Hace dos años, bueno, hace tres años entré a la Academia Hadas y mis papás están muy orgullosos de mí y yo también estoy muy contenta porque algunos pasos hay que saberlos hacer o si no la niña nos corrige y nos pone a hacer de nuevo las cosas. Estas actividades de recreativas y de esparcimiento reciben a cualquier persona que desee salirse de la rutina y a la vez romper el sedentarismo. Siempre estamos anuentes, siempre estamos muy contentos de que muchas personas nos visiten desde diferentes puntos. Hemos tenido la participación en estos primeros cinco meses de gente de Aguazarcas, de gente de Venecia, de gente de Santa Rosa, de Pocosol, de amigos de Fortuna que nos han venido a acompañar. Si en su pueblo no se hacen este tipo de actividades, bueno, es una iniciativa, perdón, para que los demás pueblos lo tomen como ejemplo. La próxima actividad de Domingos en Movimiento en Aguazarcas será el 17 de enero desde las 9 de la mañana. Cordialmente invitados.